¿Desde ahí? ¿Desde ahí? No, todo, todo el video. Desde el principio, todo el video colocamos en la mitad o algo. ¿Te lo iba a poner? No, desde el principio. Desde el principio. Vamos a empezar desde el minado. Buenas tardes. Con muchas ganas de compartir nuestro proyecto. Con un proyecto titulado Cuenta Hilos. La ruta de un encuentro. Queremos contarles en qué consiste nuestra propuesta. Y les queremos compartir todo el material que hemos desarrollado hasta el momento. Contándoles también que es una propuesta nueva. Que está en plena construcción. Que apenas la estamos desarrollando. Y queremos introducirlos pues en qué consiste Cuenta Hilos. Les quiero presentar a... Hola, yo me llamo Ana María Bedoya. Soy de acá de Medellín. Soy periodista como de profesión. Pero muy enfocada a las letras. ¿Cierto? A la literatura. A la narración. Y sobre todo al trabajo con comunidad. A conocer la comunidad pero desde adentro. Esta vocación, ese motivo fue lo que nos inspiró precisamente a buscar una forma diferente de hacer el oficio que a los dos nos mueve. Mi nombre es Juan David. Yo soy artista plástico. Desde hace más o menos nueve años trabajo en la docencia. Amante de la ilustración. Trabajo como ilustrador. Y entre los dos decidimos crear esta idea. No es una idea nuestra. Es una idea que es colaborativa. Hay un grupo de trabajo de varias personas que se han ido vinculando poco a poco. Entonces, antes de empezar a hablar que es cuenta hilos, pues, les queremos compartir este fragmento de un documental que realizamos en nuestra propuesta piloto. En el primer taller que realizamos en el corregimiento de Barro Blanco. De Santa Elena, perdón. En la vereda Barro Blanco. No se oye. No se oye. Barro Blanco. Ah. Alemán. De Santa Elena, perdón. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya vamos a empezar un recorrido a donde Doña Blanca, Don José y Doña Alicia. Gracias. 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 Cuenta Hilos. Gracias. 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 Las Cartografías. Cuenta Hilos. Quenta Hilos lo que quiere es mirar ese mapa de Suramérica a través de historias. Y las historias que no solamente están dentro y me refiero a la intimidad nuestra, a ese contacto con nuestro espacio, con la cotidianidad… en ese primer taller realizamos estas cartografías que se llaman cartografías del alma los niños del taller realizaron un esquema de su silueta, un esquema corporal pero ese esquema corporal lo descontextualizaron ya que la cabeza deja de ser cabeza, la mano deja de ser mano para entenderlo como un territorio, el cuerpo como un territorio entonces los niños en una actividad que hicimos los íbamos guiando con unas preguntas y empezaron a ubicar todo su imaginario, el imaginario de sus espacios de donde viven, con quien viven, de sus sueños, de sus ensueños incluso hasta de sus temores y lo aplicamos, le dimos un espacio en esa silueta estas cartografías del alma también están inspiradas mucho en la literatura fantástica yo todavía me siento muy jodida por la literatura fantástica porque yo siempre tuve la esperanza en que en algún momento yo iba a poder volar iba a poder tener poderes de ser invisibles, que el color de mi piel cambiara y eso se trata de un cuerpo utópico, creemos que desde niños no concebimos el cuerpo como cuando grande, sino que nosotros creemos que vamos a poder volar y vamos a poder tener esos poderes o que nuestro cuerpo se va a poder parecer el de un superhéroe, el de un monstruo, entonces es también como pensar que nuestro cuerpo a pesar de que nosotros ya estemos grandes, sigue siendo un lugar utópico un lugar donde nosotros soñamos que tenemos un alma o no, cierto o que nosotros podemos teletransportarnos o en las noches sentimos que nos desdoblamos hacia otro lugar, entonces por eso es muy claro el trabajo con los niños porque dirán, bueno y por qué con niños, porque los niños está pura esa fantasía esa curiosidad y es más fácil que ellos se inculen, se conecten con eso de la fantasía entonces claro, nosotros a partir de esos personajes fantásticos pensamos como en nuestro cuerpo, cierto, como puede ser de fantástico nuestro cuerpo relacionándolo con ese lugar donde vivimos y con nuestra experiencia personal para que cuando vayamos a tener un encuentro ya con el lugar, con la comunidad con las personas con que a diario nos vemos, podamos descubrir el asombro de la cotidianidad si ya nos asombramos de nosotros mismos, después de vernos todos los días en un espejo vamos a estar más preparados para el encuentro con el otro porque ya no vamos a ver al otro simplemente como la persona que está ahí, el amigo, el tío, el primo sino que vamos a empezar a imaginarnos que ese otro también es un mundo, un mundo lleno de territorios fantásticos por explorar claro, y entonces uno llega y se acerca un mapa o sea, seamos prácticos y concretos, sencillo, cogemos un mapa más allá del mapa, más allá de fronteras políticas, de trazados, de altitudes o de latitudes, de distancias más allá de eso que vemos, o sea, dónde quedan las historias en el mapa, en la geografía y eso es también una de las cosas que les estamos apuntando que en ese trazado que nosotros nos hemos planteado por Sudamérica nos interesa mucho empezar a recolectar esas historias y ubicarlas en el mapa esas historias que cuando finalmente nos acercamos a un mapa se diluyen o se pierden un poco pero cuando empezamos a plantearla desde cuenta de hilos nos damos cuenta que si recorremos un mapa es un mapa que no está vacío sino que es un mapa que está lleno de historias después de ese primer día de taller con los chicos de Santa Elena cuando hicimos la actividad de las cartografías del alma ya nos sentimos como preparados para ir a caminar la vereda Barro Blanco que es una vereda muy pequeña donde la tradición ha sido siempre los silleteros, las flores, la agricultura entonces primero nosotros lo que pretendemos con el taller de cuenta de hilos no es enseñar porque nosotros antes vamos a aprender y partimos de que los niños son unos artistas por naturaleza entonces no es que digamos mira vas a aprender a manejar esta cámara vas a cuadrar no, nada, tú eres fotógrafo, tú eres curioso tú quieres preguntar vamos a registrar esto, vamos a escribir entonces ellos en el recorrido toman fotos, graban audio escriben en sus bitácoras de viaje y todo el juego del recorrido es es la primera vez que ustedes llegan a este lugar ustedes no son de Barro Blanco no conocen a nadie no saben quiénes son esas personas que vamos a visitar en la vereda porque partimos de ir a visitar unos personajes especiales entonces ustedes acá en la pantalla están viendo las fotos que ellos tomaron sin necesidad de haber hecho un taller de fotografía siendo muy válido hacer un taller de fotografía pero también darle el parte a que ellos ya tienen ese elemento digital adentro el taller tiene ese ingrediente experimental todo, absolutamente todo lo que pueda pasar nos es muy valioso para lo que los niños o los jóvenes están tratando de contarnos en este recorrido bueno, los personajes de por sí son negritos pero acá se quedaron como una sombra todas estas fotos que ellos tomaron fue finalmente esa mirada a través de la cámara nosotros los empoderamos, les dimos unas bases muy concretas de cómo prender la cámara, apagarla, obturar, etc. y ellos ya se fueron también les dimos unas grabadoras de periodista para hacer unos reportajes radiales y que se montaran en la película de reporteros y lo que dicen es muy valioso nos fuimos a hacer un recorrido que muchos niños hacían en la cotidianidad pero, cómo poder ver por primera vez lo que siempre he visto o sea, uno se habitúa a los espacios a los lugares hace poco iba caminando por mi casa yo llevo muchos años viviendo en el barrio prácticamente desde que nací y llegué a una esquina y me dio por mirar en un segundo piso algo me detuvo y vi una casa que me pareció muy curiosa que es una casa que tiene un balcón pero no tiene una puerta me pareció muy curioso ver una casa con un balcón sin puerta y viviendo tantos años ahí un día algo me detuvo y me hizo detenerme en eso que claro, pues automáticamente se me vino a la cabeza una cantidad de historias o sea, cómo es posible que haya llegado a esa casa con un balcón sin una puerta entonces, los niños trataron de ver esa cotidianidad con unos ojos muy frescos con la ingenuidad típica de ellos y digo típica es que está intrínseca que nace con ellos que es innata y pues de ahí partió todo su trabajo fotográfico de reportajes radiales y también de su trabajo en la bitácora porque todo el tiempo estaban escribiendo todo el tiempo algo muy bacano de esas fotos de ese recorrido es que los mismos chicos nos iban contando su hereda entonces cuando paramos a descansar en una tienda porque iban a comer algo nos paramos al frente de la iglesia entonces dice uno los niños ay, esta iglesia la fundó mi abuelo el donó este terreno para fundar esta iglesia eso fue hace años eso fue hace muchos años eso fue en 1988 entonces también era construir entre todos y ellos empezaban a hablar si es que mi abuelo vive en tal parte entonces claro ahí empiezan ellos a narrar y a conocer y a compartir datos y información que uno no conocía ninguno sabía que él era nieto del abuelo que fundó esta vereda luego nos fuimos como estamos estamos en pleno Santa Elena y muy bien sabemos que Santa Elena o por lo menos los que somos de acá de Medellín Santa Elena es una el epicentro de una fiesta importante de acá en la ciudad que es la fiesta de las flores entonces tuvimos la oportunidad de visitar una huerta y un cultivo pues de don José Zapata que no solamente cultiva flores también tiene hortaliza legumbre etcétera etcétera y pues los niños estuvieron caminando por el lugar estuvimos por allá y el señor nos contó como esa labor de él como agricultor sabiendo que en Santa Elena aunque ha estado hasta hace poco estaba muy arraigada esa tradición de cultivar él ha estado insistiendo insistiendo incluso compartiendo con niños y jóvenes de la importancia de cultivar la tierra y de no hacer monocultivos sino de cultivar varias especies y la importancia pues de la seguridad alimentaria y algo muy importante es que son chicos que aunque crecen en el campo no les interesa ya el campo no les interesa ser campesinos no se lo imaginan cierto eso fue como una pregunta que hicimos al principio era ¿qué quieres ser cuando seas grande? y ninguno dijo jamás quiero ser un campesino y es saber que cada vez la ciudad se expande más y llega a lugares como Santa Elena que es de la misma Medellín donde ya todos están ágiles frente al internet donde llegan a su casa y se pueden conectar donde ellos pues casi que ese paisaje pasa desapercibido para ellos muchos apenas escuchaban a don José que les decía como yo no tuve estudio porque yo desde pequeño empecé a trabajar en la huerta porque mi mamá quedó viuda y yo con mis hermanos tuve que levantar la tierra y tuve que empezar a trabajar a sacar la tierra adelante entonces ellos lo escuchaban con mucha atención y se daban cuenta que ser campesino era demasiado importante incluso muchos de sus papás son campesinos y ellos nunca se habían detenido como a ver ese trabajo tan tremendo que hacen ellos y cuando les explicaba cuando les empezaba a hablar del tipo de flores las hortalizas que habían cultivadas porque no se podía echarle químicos al cultivo y porque era importante tener una huerta en casa más ellos que viven en una zona rural y tienen esa posibilidad entonces también lo que pretende Cuentadilos es que aunque es un taller dirigido a niños y a jóvenes es un taller que vincula a los grandes a la comunidad a los papás a los vecinos y es generar ese contacto porque ese tipo de cosas espontáneamente no van a suceder de hecho don José nos decía pero porque no vienen más porque no traen a todos los niños de la escuela porque no vienen siempre a que todos sepan y se enteren que es lo que cultivamos acá entonces también uno se da cuenta que la comunidad los campesinos tienen la necesidad de entregarle su conocimiento a los niños que ellos también se vinculen entonces nosotros creemos que Cuentadilos de alguna manera ayuda a que eso suceda a generar esos espacios acá les vamos a compartir uno de los audios que los mismos niños hicieron nosotros simplemente lo editábamos cortábamos pegamos y ellos se encargan de realizar todas las preguntas e incluso el cabezote y el final de las entrevistas también lo hacen ellos vamos a escuchar entonces esta entrevista que le hacen a don José Zapata bueno esta es la de Felipe Londoño de los silleteros hola amigo Cuentadilos la ruta de un encuentro también suena los niños del centro educativo Juan Andrés Patiño los fuimos a caminar nuestra vereda para recorrer los lugares de nuestra cotidianidad bueno eso va a ser muy difícil para recorrer los lugares de nuestra cotidianidad visitamos a la familia Londoño que son silleteros de la tradición luego fuimos a don Miguel él nos contó historias de los mitos y leyendas de nuestro corregimiento y finalmente visitamos el cultivo de don José un campesino que nos compartió la importancia de cuidar la tierra sin contaminación con productos químicos este fue nuestro reporte hola vamos de caminata hoy el día está muy muy frío muy frío muy anulado pero nosotros con toda la energía vamos a pero nosotros con toda la energía vamos a entrevistar a los campesinos bueno ahora nosotros por ahí por el de Elena por el cual acuesta irnos Sudamérica Ecuador y todo Perú la tradición silletera viene desde antes de la llegada de los españoles al territorio americano la cultura silletera es prehispánica ¿por qué? ¿ustedes qué creen que es esto? una choza una choza ¿de quién? de los indígenas de los indígenas esto se llama un tambo indígena ese es el nombre que recibían las chozas de los indígenas acá en el río de Santa Elena lo que anteriormente según los historiadores se conocía como el territorio Arbí todos los indígenas que habitaron este territorio tenían dentro de su mayor riqueza algo que nosotros utilizamos mucho especialmente las mamás cuando están cocinando los alimentos que es la sal y la sal acá en el territorio se encuentra líquida y brota desde la tierra ellos tenían que evaporar el agua la sacaban en vasijas de barro como la hojita negra que vemos allá y con el fuego la ponían a evaporar y cuando les quedaba la sal sólida blanquita como la que vemos en las casas esa sal la tenían que transportar por diferentes lugares salían desde acá desde Santa Elena se iban por los caminos en piedra por los diferentes lugares acá en el territorio antioqueño y la sal la transportaban con eso que yo tengo en mis manos ¿cómo se llama eso? un cargador un cargador ¿y dónde va el cargador? la cabeza la cabeza ¿y dónde va la carga? el asfalto este artículo es prehispánico tenían los indígenas para poder transportar la sal o también transportar los frijoles o también transportar el maíz que se produjería en el territorio por los diferentes lugares de acá de Santa Elena lo que los españoles hacen es como ellos no son capaces de transportar lo que ellos traían los enseres las personas enfermas por diferentes caminos en piedra en las mulas o en los caballos lo que hacen los españoles es ponerle cargador indígena a la silla que ellos traían desde España yo les aseguro que para mí ese silletero es mi vida mi vida gira en torno al desfile silleteros y a la hora silleta durante todo el año yo ya trabajo en función de lo que son las silletas y lo que es el desfile y la cultura silletera ¿cuál es la flor que más me gusta para hacer la silleta? es la familia de esta flor esta flor la conocemos como pompones pero la familia de estas flores se llaman los crisantenos dentro de los crisantenos están los pompones las margaritas los pinochos las arañas estas flores a nosotros nos sirven mucho es porque nosotros la podemos trabajar por botón y las pegamos en los diferentes cartones ¿y cuánto se demora para hacer la silleta? un año porque cuando yo estoy cargando mi silleta en Medellín mi cabeza ya está pensando ¿qué voy a hacer dentro de un año? todos los días yo me acuesto y empiezo a pensar ¿qué le puedo poner a esa silleta o a esa IPA principal que tengo? ¿ha viajado a diferentes lugares en el año 2012? he viajado gracias a Dios el hecho de ser 17 me ha hecho un merecedor a diferentes premios dos veces he quedado en ese mundo en las emblemáticas y tres veces he quedado en esta misma categoría eso me ha hecho acreedor a viajar a Estados Unidos a España a Cali ya aquí en Colombia y a Cartago ¿por qué cuánto tiempo lleva una vez que nos hubiera metido con mi mamá a desfilar fue en el 97 ¿cuántos años tenías tenías 16 años y desde el 2004 ya soy silletero oficial para poder desfilar en Medellín ¿qué tradiciones tienen los ¿cuáles las tradiciones bueno? como ustedes escucharon nosotros producimos ellos los producen realmente los chicos son los realizadores pero son podcasts cortos donde ellos van narrando los recorridos ¿cierto? la gente que ellos encontraron la gente que entrevistaron y la idea también es que ahí estamos empezando a crear una cartografía pero que se nutre de esas vivencias porque todo empieza por una inquietud personal ¿cierto? siempre coincidió de que ambos nos gustaban mucho los mapas las cartografías quedarse viendo uno ese montón de elementos que para uno siguen siendo inentendibles pero que a uno lo atrapan y lo llaman la atención entonces la idea es como pensar el mapa más allá de un lenguaje abstracto o inentendible sino que sea cercano darse cuenta que todos tenemos un mapa adentro por ejemplo me imagino que pues acá deben haber varios de Medellín varias personas de Medellín si yo les dijera que dibujen el mapa de Medellín pero el mapa de ustedes ¿cierto? o sea el mapa de Medellín de ustedes el que ustedes recorren el lugar donde ustedes van sería muy diferente al Medellín real y si cogiéramos todos esos mapas y los viéramos es muy imposible que vamos a encontrar muchos puntos en común aunque ustedes estén sentados acá y no se conozcan con el que está en la banca de atrás o con el que está en la banca de adelante entonces es darse cuenta que los mapas es más allá de una información geográfica que es un punto de referencia que nos conecta con gente que no conocemos y que tenemos cosas en común con esas personas y que en medida que reconocemos eso permitimos el encuentro con el otro así sea completamente distinto a nosotros la sociedad moderna en muchas ocasiones genera una distancia con el otro con el otro diferente con el contacto incluso no propiamente si bien me pudiera referir a la tecnología hay una discusión pues muy grande acerca de los smartphones del uso de todo eso pero no es el tema acá de decir si la tecnología absorbe a alguien y que si es más importante estar frente a un computador que frente al otro pero si hay algo claro y es que la importancia de la relación con el otro la importancia de conversar con el otro de compartir con el otro compartir historias genera y estrecha unos lazos no solamente en una localidad hablando de o en o empecemos desde la familia o el círculo de amigos o el barrio o la ciudad si nos vamos por todas esas pieles uno se pone a ver que la importancia del diálogo del compartir con el otro del contacto con el otro depende mucho también como de esos espacios que uno pueda generar y cuenta y los le apunta mucho a eso de que cuando llegamos a un lugar podamos entender quiénes son las agujas y quiénes y esas agujas cómo tienen un hilo para empezar a tejer historias y a conectar historias entonces por eso también en esos recorridos hay unos cuadernos de viaje ya pasando como esos cuadernos de viaje donde es un elemento indispensable para los viajeros donde van narrando relatando su recorrido de hecho fue así como empezó el periodismo de alguna manera la crónica con las crónicas de viaje cuando esos cronistas venían y narraban lo que veían y lo que los sorprendía los que nunca se imaginaron encontrar acá en América por ejemplo el aguacate ¿cierto? ellos lo describían como el seno de una mujer entonces ese tipo de elementos que permiten las bitácoras esa memoria que uno lleva andante cuando viaja y algo muy especial y es que hay un escritor mexicano que se llama Juan Villoro que él dice que para él no hay nada más difícil de escribir que hablar de su propia cuadra o sea que para él hay un reto que le pongan es que lo pongan a escribir de la cuadra donde él vive que es el lugar donde todos los días él va camina pasa entra pero quienes son todos los que viven ahí que el señor de la tienda o el de la esquina de la farmacia que además es algo que se ha perdido mucho hoy en día ¿cierto? porque ya uno y mucha gente vive en edificios no conoce ni siquiera el que está al lado pero siempre en el barrio aquí en Medellín me imagino que en muchas partes el barrio popular el punto de encuentro la tienda la revoltería que el señor lo ha visto crecer el señor de la tienda que uno va y que le encima más pues que ya hay un vínculo aunque uno no conozca íntimamente al otro hay algo que nos une y nos vincula esa relación cercana y acá en estos cuadernos hay algo muy lindo y es que los niños van narrando y cuentan una niña dice como vamos caminando y vi a mi papá y a mi primo y sigue escribiendo pues como escuchar como si estuviera narrando en tiempo real lo que está pasando ahí tienen tres ejemplos pues de algunas bitácoras de los niños de los cuadernos que llevaron en el recorrido que hicimos porque hay que aclarar algo que tiene cuenta y lo sana lo decía ahorita o sea nosotros no vamos a enseñar una técnica ni técnicas de escritura de ortografía redacción estructuras narrativas ni técnicas pictóricas como coger un pincel un lápiz no es la prioridad por eso les decía ahorita que bien es un espacio en el que los niños se apropian de los materiales de experimentación donde el error incluso cabe y entonces por ejemplo en estos en estos bitácoras que ellos realizaron tuvieron esa libertad de escribir completamente unas libretas que a cada uno se le entregaron cada niño tenía un kit de lápices colores marcadores pinturas etcétera etcétera y eso lo fuimos utilizando durante todo el taller algunos se preguntarán venga pero es que ya nos han mostrado varias cosas cuánto tiempo dura un taller de cuenta hilos eso lo creo que es lo más significativo y es que cuando nosotros llegamos a una comunidad días antes nos acercamos sin ejecutar el proyecto nos acercamos es compartir con ellos buscamos hacemos unas citas previas como la cita de don José la cita de la familia de los Londoños los silleteros contactamos varias personas incluso nosotros hacemos todo eso antes lo vivimos nosotros y después nos conectamos con los niños en el taller entonces en ese taller ellos hicieron escribieron y también realizaron unos mapas de ese recorrido según como cada uno lo entendió entonces ahí es donde yo les decía si ustedes dibujaron el Medellín de ustedes sería muy diferente ¿cierto? y lo especial es que siempre los mapas es como algo muy rígido como que es lo que es y es muy charro porque uno ya es como un arquetipo que está metido dentro de una que Colombia es una figurita así y si ustedes se van atrás a la historia de quienes fueron los primeros cartógrafos los primeros cartógrafos no tenían como sobrevolar la zona para saber cómo era sino que incluso era a partir de la imaginación pues o una referencia y eran los primeros mapas eran cosas loquísimas que no tenían nada que ver con lo real o que a veces sí se acercaban entonces era como antes de hacer el gran mapa que vamos a hacer juntos vamos a hacer cada uno un mapa y vamos a ver donde nos encontramos entonces ustedes ven que son bastante divertidos y muy diferentes pensar la ciudad pensar el pueblo pensar el bosque vivirlo sentirlo compartirlo esas vivencias para nosotros son muy importantes tenemos un fragmento de las ciudades invisibles de Ita Local vino que nos ha inspirado muchísimo de poder entender esas entre líneas de la ciudad eso que a veces no es evidente o que a veces se esfuma por la vertiginosidad por la velocidad de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor pero hay algo que de repente nos detiene y hace que nuestra mirada se instale en algo y nos nos haga observar algo que va a cambiar o que cambia de alguna manera eso que nosotros pensábamos que era y que se transforma con el riesgo de que se queden dormidos les voy a leer este fragmento porque para mí es muy especial para nosotros es muy especial porque es lo que inspira la señalética distinta de la cartografía es muy charro que estamos en Campus Party y todo lo que han visto es súper análogo hecho con las manos pintado dibujado ¿cierto? entonces dice en esta ola de recuerdos que refluye la ciudad se embebe como una esponja y se dilata una descripción de Zaira como es hoy debería contener todo el pasado de Zaira pero la ciudad no dice su pasado lo contiene como la línea de una mano escrito en los ángulos de las calles en las rejas de las ventanas en los pasamanos de las escaleras en las antenas de los pararrayos en las astas de las banderas surcaba a su vez cada segmento por raspaduras muescas incisiones cañonazos entonces miren que la idea es incluso una comparación con la línea de las manos o sea es como es casi que muy evidente que estamos muy vinculados desde nuestro cuerpo a vivir la ciudad y como la vivencia porque la ciudad es todo lo que nosotros somos cierto ese café en el que nos gusta ir a los fines de semana existe porque a un grupo de personas nos gusta ese tipo de música y por eso existe ese lugar cierto o ese restaurante de comida típica existe porque a un grupo de personas les gusta esa comida entonces es como empezar a entender que los lugares hablan de quienes somos nosotros bueno como por acá nos estaban haciendo señas porque como se corrió el tiempo por el partido de Colombia vamos a a mostrar esta última parte que es lo siguiente el trabajo de cuenta hilos inicialmente empieza con un trabajo individual cada niño cada persona cada participante del proyecto empieza con cartografías del alma que es un trabajo íntimo después hay un trabajo que es grupal que es la construcción de un mapa de una cartografía con todos los participantes del taller esa es como la etapa final del taller en la que ya todos los niños después de haber escrito sus diarios después de haber hecho sus mapas después de habernos detenido en historias en creación de personajes etcétera etcétera vamos a la creación de un gran mapa una cartografía simbólica en el que ellos empiezan a desarrollar unas imágenes y unos y un imaginario más bien que no estaba propiamente en esa cartografía de Santa Elena y acá está el resultado de esa última cartografía yo no he visto una ballena en Santa Elena pero es válido si es como descontextualizar el mapa entonces ser iconoclasta cierto coger el mapa tradicional y romperlo es como vamos a dibujar la casa pero la casa donde creen ustedes que está la casa de ustedes en el mapa los animales de la huerta los animales de la granja las huertas de la casa entonces ellos recortaron pegaron pintaron incluso hay un bosque de pinos que hicieron con las hojas de los pinos cierto que es un fractal del pino y se reían les daba mucha risa decir que como en el pesebre cuando las familias hacen el pesebre que las gallinas son más grandes que las casas o los muñequitos entonces ellos se reían y decían pero como así que una nube en una casa que una gallina más grande que la casa y cuando la niña dibujó esa ballena todos se la gozaban ese pescado que como así que un pescado en Santalén esa ballena tan grande eso no existe acá entonces fue una recocha hacer el mapa con los chicos y quien es mejor que armen el mapa que los mismos que lo habitan o sea no estamos hablando de un satélite que está haciendo tomas no estamos hablando de de lugares o de personas especializadas haciendo mapas en términos académicos no somos Agustín Codazzi pero quien es quien es más apropiado del espacio que los que lo habitan entonces ahí está el trabajo de ellos aquí a la izquierda ven ustedes la señal ética ¿cierto? que es la señal ética porque ustedes dicen tan abstracto como así que un mapa simbólico pues o sea un mapa simbólico y por eso antecedió el párrafo ahí tal local vino porque nosotros a partir de colores los invitamos a los chicos a poner en el mapa ya ellos se paran y miran y se dan cuenta ah sí la escuela queda en este lugar aquí está mi casa entonces ellos empiezan a llenar ese mapa a escribir sobre el mapa entonces por ejemplo el rojo significa los sueños los sueños no los sueños de que aspiran a ser cuando grandes sino los sueños que ellos han tenido en ese lugar entonces que una vez soñé que estaba donde mi abuela y que apareció una culebra entonces buscan en qué parte del mapa está la casa de la abuela y escriben el sueño o una historia alguna anécdota algo que les pasó por ejemplo el chico que cuenta que el abuelo fue el que donó el terreno para hacer la iglesia aunque él no estaba no había nacido entonces es como ya llenar el mapa con señaléticas en que ya nos vamos a encontrar a partir de los sueños de los recuerdos de lo que ellos aspiran para cuando quieren ser grandes o que quieren dejarles ese lugar las epístolas cuentadinos es esa forma de tejer entonces los niños escriben unas cartas en esas cartas ellos describen el lugar donde viven y estas cartas de los niños de Santa Elena van para los próximos del próximo taller cuentadinos ejemplo terminamos en Santa Elena nos vamos para Ecuador a los niños de Ecuador les entregamos esta correspondencia que los niños de Santa Elena le escribieron ahí describen ellos que comen si el lugar es frío etcétera etcétera ahí tenemos un ejemplo de y es una forma de conectarnos porque son pelados que muchos lugares a los que pretendemos ir no hay internet cierto ni siquiera ni siquiera existen en el mapa entonces como una niña que por ejemplo ya acá dice y se respira un aire puro siempre que quiero ir a leer voy al bosque porque allí me puedo concentrar y relajar es posible que el próximo niño que reciba esa carta aunque esté muy lejos de ella ni la conozca diga a mí también me gusta ir al bosque a leer pues yo no conozco el bosque de ella pero algún día lo quiero conocer entonces es como empezar a conectar los chicos de un lugar con los chicos de otro lugar y que ellos se den cuenta que hay espacios en común y finalmente el último día hacemos una exposición con todos los trabajos donde invitamos a la familia a la comunidad amiguitos primos todos los que quieran participar y en ese día seguimos interviniendo el mapa esa cartografía simbólica las personas que llegan de la comunidad siguen aportándole a ese mapa contribuyendo con historias y con señal ética acá vemos también las imágenes de ese espacio que fue en la biblioteca de Santa Elena que muy amablemente nos solicitaron nos prestaron y los niños ese día llevaron sus abuelos etcétera pues como todas las personas que participaron de las historias que ellos contaban y se encuentran las épocas por ejemplo ese abuelito que estaba ahí mirando él no se podía agachar a poner porque le dolía la columna pero señalaba un lugar en el mapa y decía en esa parte en este punto yo tenía que ir caminando cuando era chiquito con la silleta en la espalda pero no para desfilar sino para llevar el mercado y la comida a bajarla a la plaza minorista bueno la plaza de Cisneros en esa época entonces Flores la placita Flores entonces pusimos el recuerdo de él entonces era como encontrar ese mapa que parece que no lo bonito es que es un mapa que no corresponde a una época cierto que no está diciendo ese Santalena 2013 no ese Santalena la imaginación y él ahí vio ese recuerdo bueno eso es cuenta hilos o en parte cuenta hilos porque es una propuesta que encierra muchos contenidos creativos que están en nuestra página los pueden ver acá solamente pues por obvias razones mostramos unos fragmentos en la página nos pueden encontrar en Facebook o en nuestra página oficial ahí pueden encontrar muchísima más información este proyecto está en construcción como les decía es un proyecto donde ha habido donde ha ocurrido pues como mucho cooperativismo se han acercado muchos amigos que han contribuido con la construcción de la página con la musicalización del proyecto con el registro de video que por ejemplo acá nos está colaborando Freddy que ha estado muy cerca de nosotros y así muchos se han unido a la propuesta de cuenta hilos entonces ustedes dirán bueno entonces ustedes que lo que van a hacer con esto para donde van que quieren ¿cierto? nosotros quisiéramos el objetivo de nosotros es recorrer Sudamérica haciendo un taller de estos por país ¿cierto? ese mismo trabajo que hicimos con los chicos de Santa Elena y en este momento estamos en la fase de poder encontrar cómo ir hasta allá cuál es la mejor manera de conseguir recursos de aliados en otros países que nos puedan recibir una forma tan simple como decir yo vivo en Ecuador y los puedo recibir acá lo que sea ¿cierto? a compartir o les puedo ayudar haciendo el registro fotográfico o yo quiero participar en ese taller con usted ¿cuántos años está abierto? está abierto incluso a seguir recreándose de las opiniones de las personas y no se queda solo en lo análogo y no solamente es para los chicos sino que aunque está en construcción y es un proyecto que muy 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 pronto va a empezar es que vamos a tener un espacio de mapa pero ya en la web ¿cierto? con OpenStreetMap o con alguna de estas herramientas que nos va a permitir llevar estos contenidos como las cartografías del alma la señal ética pero ya al mapa virtual y que va a estar abierto para que todos ustedes lo alimenten que si ustedes no estén en el taller pero ustedes quieren hacer su propia cartografía personal de sus vidas y ubicarla en el mapa ponerla Medin Freddy y su cartografía y que cualquier persona pueda entrar ver leer ver lo que él escribió o las fotografías pues entonces es también como pasar eso análogo a lo digital y que sea un espacio para todo el mundo y que incluso sea una herramienta para los profes porque claro a uno le preocupa es una semana son cinco días no vamos ¿qué pasa? ¿qué queda con lo que los niños qué? nosotros también pretendemos dejar la inquietud en los profesores y en la comunidad para que ellos se apropien de esa herramienta digital y puedan seguir alimentando ese mapa incluso todo lo que hacen los niños se queda en el lugar donde se hizo ¿cierto? los mapas los niños quedan con la libreta es todo la idea es ese eso también ¿alguien tiene preguntas? inquietudes sugerencias dudas? un hospedaje en algún lugar por allá en el sur en algún lugar de un gran país no sí buenas noches ¿han pensado de pronto la posibilidad de integrar un poco más salir un poco de lo analógico con otro tipo de plataformas con tabletas entre otras para de esta manera buscar también recursos para ese sueño que pretenden extender esta propuesta hacia Suramérica es decir a través del Ministerio de TIC que ahora impulsa tantos programas que tienen que ver con esto o la misma propuesta dirigida con el Ministerio de Cultura pues en ese caso no es que nosotros estemos cerrados ¿cierto? sino que estamos trabajando con lo que tenemos en la mano con los recursos nuestros ese primer taller de Santa Elena los materiales fueron financiados por el programa de ingresados pero todo de la Universidad de Antioquia pero el trabajo el montaje la edición todo salió de nosotros ¿cierto? no tenemos ningún patrocinio hasta ahora entonces como te decíamos es un proceso en el que estamos sería muy bacano poder encontrar cómo unir esa herramienta digital más fuerte con los chicos y cómo poder lograrlo pero es algo que nosotros aprendemos a partir de alguien como vos que nos hace esa pregunta y que seguramente puedes tener ese conocimiento que nosotros no tenemos e invitarnos a usarlo y decirnos mira hay una convocatoria el Ministerio de Cultura que les puede servir porque así nos ha pasado el proyecto está creciendo es a partir de amigos que nos dicen y por qué no también hacer un taller en un barrio y no solo en una vereda entre nosotros o sea no estamos cerrados esto no es un esquema así pues que cuenta y los es esto no para nada es algo que crece porque la esencia del proyecto es que esto es un aprendizaje tanto para los dos como para todos los que se quieran vincular muchísimas gracias por estar acá para nosotros es muy valioso la presencia de ustedes los invitamos a que se unan al Facebook Cuenta Hilos Suramérica y también cualquier idea cualquier opinión es bienvenida y a que visiten la página muchas gracias por estar acá gracias